En México, todo, todo está arreglado. Lo hemos dicho aquí en Fútbol Sin Miedo muchas veces, pero ahora es un personaje del medio nacional aferrados quien se atrevió a escribirlo en una red social como Twitter. José Ramón Fernández, el padre del antiavericanismo por antonomasia, el decano del periodismo deportivo en México, lo hizo evidente y se atrevió a decir aferrados que este torneo, apertura 2022, fecha 11, aún con un repechaje y una liguilla por disputar, ya tiene ganador. Como si habláramos de política y con el dedazo se decretara, así lo dice José Ramón Fernández. Hoy aquí en Fútbol Sin Miedo hablamos de argumentos sólidos. Si José Ramón tiene pruebas, aquí hay argumentos. Y de esto hablamos. Quédense, tenemos un gran video. Lo que nos gusta, la grilla y el chisme aquí en Fútbol Sin Miedo. Comenzamos. Aferrados somos más de 100 mil en esta comunidad. Gracias a ustedes, a su apoyo, a su confianza y credibilidad y haberle dado click a esa barrita. Por eso somos ya más de 100 mil. Quienes no se han sumado, suscríbanse por favor a Fútbol Sin Miedo. Es muy sencillo, un solo click aquí mismo abajito. Y si quieren activar notificaciones, otro click en la campanita para hacer más y llegar a más. Y que sean los primeros 100 mil de esta comunidad. Arrancamos con este video. Entiendo que José Ramón puede ser visto como un claroscuro. Quienes son antiamericanistas lo ven como el estandarte. Quienes le van a la lave de las tempestades a la América seguramente no lo pueden ver ni en pintura. Pero tampoco se puede desechar por completo. Hay que analizar lo que dice José Ramón Fernández. Porque después de la goleada 7 a 0 ante Cruz Azul histórica del pasado sábado por la noche, Bueno, él puso en un tuit muy polémico. Por cierto, que la América sería el campeón de este torneo. Que llegaría inclusive a las 14 copas. 14 títulos para ratificarse como el máximo ganador de títulos en el fútbol mexicano. No hay otro. Y que por esto llegaría a ser entonces el más grande. ¿Qué pasó después? El domingo, aferrados publicó por la mañana un tuit en el cual ya descifró algunas cosas. Decía que por la ayuda de la Federación Mexicana de Fútbol el América sí tendría el título. Es decir, lo que nos lleva a pensar que lo hecho por Fernando Ortiz que empezó muy irregular, por cierto, que tuvo partidos destacados en Estados Unidos, en Las Vegas sobre todo, contra el Real Madrid o contra el Chelsea. Bueno, que esto no importa. Porque hoy va en cuarto lugar con 16 puntos que ha hecho un trabajo de menos. A más, no importa. Y entonces se presta para que esto se malinterprete, aferrados. Y resulta que lo que hemos dicho aquí en Fútbol Sin Miedo, que la mafia del fútbol está presente. José Ramón toma esta bandera. Él siempre lo ha hecho, por supuesto. Pero lo hace público y lo hace evidente. ¿Cuál es el argumento que tiene José Ramón Fernández para decir entonces, aferrados, el América tiene ya el título ahí en su vitrina? Vamos a analizarlo. De acuerdo al experimentado periodista, el América primero tiene a Televisa como el respaldo fuerte. Televisa es dueña de la América. Y de acuerdo a José Ramón Fernández, Televisa manda en la Federación Mexicana de Fútbol. No solo esto. Dice, añade José Ramón, que Televisa manda también en los árbitros. Se atreve a decir que compra árbitros. No nada más, no es nuevo. Que lo ha hecho toda la vida. Añade que como si se intercambiaran cartas, las pasadas fueron para Orlegui, que le destinó las dos que tenía al Atlas y ahora se le corresponden a la América. Tal cual así. Dueños del arbitraje, en este año serás tú, en este voy a ser yo. Dice José Ramón que hay cinco títulos que están manchados por la polémica en la historia de la América. Cinco, voy a escribir solamente los más representativos del ochenta y cuatro. Ochenta y cuatro, ochenta y cinco. Esa final contra Pumas, que además se llevó un tercer partido en la corregidora por cuestiones. Ustedes ya saben, quienes son más veteranos, seguramente me pueden escribir aquí abajito las causas. El caso es que Joaquín Urrea echó a perder el arbitraje y fue muy sonado. Bueno, esa fue una. El pro de ochenta y cinco. Esta me parece que es más notoria. Aquí está quienes le van a la América se estarán de acuerdo en que era un torneo que no debió haberse contado como un título tal cual de la Liga MX porque ni siquiera fueron todos los equipos. Fue después del temblor del ochenta y cinco, antes del Mundial del ochenta y seis, simplemente para acelerar la actividad, el fútbol en nuestro país. Y bueno, al final se lo llevó a la América, pero ellos lo hicieron válido. Una estrella ahí. Y bueno, dos mil dos, la final contra Necaxa, hermano menor, que para algunos tampoco debió de haber contado porque Necaxa ganaba 2-0 en la ida y al final le dieron la vuelta 3-2. El misionero Hugo Castillo hizo gol de oro ya en tiempos extras y con esto le dio un título más a la América. Por esto, José Ramón dice que no debió haber contado, no debieron haber contado algunos títulos. Si hacemos caso, ni siquiera llegaría a los diez. Aferrados, vámonos a esto que se llama La Reflexión. En algún momento dejé de creer en el fútbol, justamente hace algunos días, hace algunos meses, reflexioné sobre esto, lo que ha pasado en el último año, concretamente de diciembre del año pasado hasta acá. Los acontecimientos, porque supone que tenemos sistema de video arbitraje que analiza todo y expertos que tienen todo bajo la lupa. Pero, ¿qué ha pasado? Es un cochinero, es un mugrero el fútbol. No me sorprendería lo que dice José Ramón Fernández de que ese título va para la América e inclusive, como si fuera un adivino, dice, si terminan en el cuarto lugar, denlo, por seguro que la América va a ser campeón de esta apertura 2022. ¿De veras lo necesita la América? ¿No tiene un plantel? ¿No tiene inversión como para conseguirlo legalmente, deportivamente, en la cancha? ¿Lo necesita la América? ¿Lo requiere de esa manera? Me parece que Orlega hizo muy mal en haber comprado al arbitraje y ese es el resultado. Veremos ahora títulos al por mayor. A Chivas le toca cada 10 años, no sé si en el 2023 les toque también por ahí de diciembre. Si los robos siguen, seguramente sí. Aferrados, suscríbanse a nuestro canal a Fútbol Sin Miedo, cada vez somos más en esta comunidad, más de 100 mil suscriptores nos avalan lo que nadie dice, aquí es el pan nuestro de cada día, siempre en Fútbol Sin Miedo. Hablamos sin ataduras, sin compromiso, sin interés, es simplemente la información que tienen que tener ustedes siempre para que tengan una mejor opinión. Suscríbanse aquí abajito, ahí en la barrita, denle me gusta a este video si quieren activar también notificaciones, otro clic, ayúdenme con esto en la campanita y con esto forman parte de nuestra comunidad de aferrados. Les saluda Ricardo Sotelo y como siempre, un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en un video más aquí en su canal Fútbol Sin Miedo. Hasta la próxima. Fútbol Sin Miedo. Gracias por ver el video.